La refinación de alimentos es una de las causas más comunes de obesidad. Por ejemplo, uno de los alimentos, la revolución agrícola, la revolución agrícola, así le llamaron a este proceso cuando comenzaron a cambiar la matriz alimenticia del mundo. Y se inventaron esto que todos tienen que comer pan todos los días y tienen que tomar leche. O sea, comenzaron a hacer una matriz alimenticia para que sea replicada en todo el mundo y salieron con el cuento que el que no comía huevos todos los días era un subdesarrollado. Su país era un subdesarrollado. O sea, la escala para medir el desarrollo de los pueblos y también se estudia qué come. Entonces le dicen, ¿cuántos huevos se comen al día? Ah, no, no están comiendo huevos. Ah, ya, son subdesarrollados. ¿Cuánto de pan comen? Ah, no están comiendo. Ah, no, son subdesarrollados. O sea, los que vendían toda esta cosa, los que se inventaron este negocio, comenzaron a por debajearnos o a por debajear a todos los pueblos del mundo que de pronto el trigo ni siquiera se produce ahí. ¿Ya? Pero ¿qué es lo extraordinario? Y lo dijo Paracelso. En los 100 kilómetros a la redonda de donde tú estás se produce absolutamente todo lo que tú necesitas. Y 100 kilómetros es bastante, porque con más ingenio en la actualidad puedes tener de todo en cualquier parte. Ya en la luna y en la estación espacial fuera del espacio ya están sembrando cantidad de cosas. Y si se puede sembrar en la estación espacial, por supuesto que puedes sembrar en el techo de tu casa, en las paredes también, exteriores, en los balcones, en las ventanas, como lo están haciendo nuestros admirados amigos holandeses. Son la comunidad que más está desarrollando el tema de biohuertos. Entonces, formidable. Pero vamos a ir por partes. Estamos hablando de lo refinado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la refinación? La refinación es un proceso de desnaturalizar un alimento. Por ejemplo, refinación de harinas. ¿Ya? Harinas refinadas. Ya vamos aquí a estudiar este punto de las harinas refinadas que con la revolución agrícola se cambió la matriz alimenticia y entonces gran parte de la alimentación es arroz y trigo. No le falta su plato de arroz y no le falta su pan. Entonces, bastante arroz. Por supuesto, todo el arroz refinado. Y todo el trigo refinado. Y ya le vamos a explicar. Y el maíz, porque los amigos de mero México nos dirán, no, pues acá no comemos pan, comemos tortillas. Muy bien. Sus tortillas refinadas también. Entonces, los cereales, porque se priorizó el tema de cereales en la alimentación, porque los cereales se pueden producir mejor en pampas y además surge toda la industria, los tractores y todo esto y el fumigar los campos y en el echarles estos químicos, potasio, ¿sí? Potasio, sales de potasio, sales de fósforo. Entonces, tres elementos nomás y ya arreglamos todo. Le echamos los minerales y le echamos los fungicidas y comienza a producir la tierra. Y se echó por debajo toda la extraordinaria cultura que existía, porque la tierra tiene... Y aquí, ahí vamos a ir a ver este, ¿ya? La tierra no solamente tiene minerales y vitaminas. No, la tierra tiene nutrientes y la tierra es viva. Porque la tierra está compuesta por toda una biodiversidad. Millones de insectos que cada uno refina la energía de una forma diferente. Millones de bacterias. Y también el mundo de los hongos, el mundo fungi, es decir, los detritivos. Todas las formas de vida se convierten en detritos con el paso de la transformación en un proceso que lleva a la refinación de la tierra. La mecánica de la tierra era que cada vez la tierra iba a estar más fértil. Pero entonces, ese proceso de mecánica de fertilización biológica y geológica que estaba instalada se ha impedido. Entonces, se sacan los millones de toneladas de nutrientes de la tierra y no se le devuelve nada, excepto un paquete de químicos. Se está disminuyendo la microbiología de la tierra. Porque todos esos fungicidas, todos esos pesticidas y toda esa basura que le echan a la tierra obviamente están deteriorando los mecanismos microbiológicos que producen tierra. Mira, el desecho humano, por ejemplo el estiércol, es una base de la formación de la tierra. Y ese desecho humano viene cargado de bacterias. Ya trae la cepa bacterial que cuando se puede decir el estiércol humano es diferente al de la cabra o es diferente al de un conejo que puede estar a la interperie. El estiércol humano es parecido al estiércol de los gatos que hay que enterrarlo para que haga su proceso microbiológico en el interior de la tierra. Si el estiércol humano se deja a la interperie, produce muchísimas enfermedades, tifoidea, coli y un montón de enfermedades cólera. Las comunidades que dejen sus desechos humanos a la interperie van a vivir muy enfermas. En las comunidades que se ha perdido esto, es importante entender que hay que hacer un hueco, tapar completamente el estiércol y el estiércol enriquece la tierra. En los lugares donde se sepulta el estiércol es un mecanismo extraordinario porque la tierra sí tiene los microorganismos para transformar en un tiempo prudencial todo eso en nueva tierra. En cambio en el agua es una fuente de contaminación el estiércol humano. Entonces esta brutalidad de tirar el estiércol a los ríos es una forma de mega contaminación innecesaria porque toda esa materia orgánica, porque se habla del reciclaje y cuando van a hablar del reciclaje de la materia orgánica que se produce por los seres humanos, ¿sí? La uria que le falta a la tierra es la misma orina que se bota al río. Y también el estiércol es una forma de energía que claro está, que tiene la base para formar tierra, para formar humus, para formar todo esto con los microorganismos, por supuesto, y con todo el proceso de descomposición y los detritívoros, el reino fungi dentro de la tierra. Entonces la tierra cada día estaría más fértil porque el movimiento de los ciclos de vida, de animales y todo, tal es así que cada 300 años se aumentaba un centímetro de capa vegetal. Cada 300 años un centímetro de capa vegetal guiándose solamente por el impulso de la biología natural. O sea, cada vez el mundo era más fértil antes que se haga todo esto. Bueno, ya, entonces vamos con los alimentos refinados. De una vez, les voy a explicar la clave para entender el tema de refinados. Ya. Mira, uno dice el arroz blanco. ¿Por qué blanco y por qué no integral? Les voy a explicar por qué. Porque no es que más rico blanco, mentira, no es por lo rico. Porque el arroz integral sí es igual de rico. Es que el arroz es neutro. Es que el arroz no tiene tanto sabor. El arroz es más bien neutro. Es un acompañante, es decir, para que llene el plato de algo que se infle. Entonces, como el pan, ¿no? Uy, uno ve una cosa así y es un poquito de masa, solo que ya lo inflaron. O sea, es una forma de engañar al estómago, de engañar al cuerpo. Te mandan un poquito de arroz. ¡Pum! Uy, eso sí que se llena rápido, claro. Entonces, un poco como que le engañan a la persona que es para ahorrar. Pero, ¿qué le están vendiendo? Nada. ¿Saben por qué? ¿Por qué el arroz? Y aquí vamos a ir también a la parte objetiva, ¿sí? Le vamos a mostrar acá. Por eso tengo el otro teléfono. Porque puedo compartir también la imagen, ¿sí? Ya. Entonces, aquí le vamos a mostrar algo importante para entender el tema, ¿sí? Ya. Y le vamos a escribir aquí. Partes del arroz. Aquí tienes algunas recetas. Ya, mira. Vamos a comparar acá una imagen, ¿ya? Ahí está. Ese es un arroz. El arroz integral. El arroz natural. Lo vamos ahora a explicar. El arroz tiene una cáscara gruesa, que obviamente no es comestible ni procesable por el estómago. Pero debajo de la cáscara tiene una laminita, ¿ya? Hay una lámina que envuelve el arroz. Por eso cuando uno encuentra el arroz integral es un poco oscurito, ¿ya? Es oscuro. Y aparte también tiene un germen. Esas dos partes. Entonces, una cáscara que lo envuelve y también el germen son dos alimentos. Y abajo queda, ahí sí, el almidón blanco. Ya. Existe un producto con que se alimentan a las cabras. Se llama repila de arroz. Repila de arroz. ¿Y en qué consiste ese producto de la alimentación de la cabra? La repila de arroz es el pulimento. El arroz, después de quitarle la cáscara, lo meten a unas máquinas donde lo pulen. Le pulen la superficie para que quede así blanquito como a la gente. Dicen que le gusta, pero no es porque a la gente le guste, sino porque a los que les gusta es a los que lo venden. ¿Ya? Y les voy a explicar el por qué. Entonces le quitan la fibra. Esa es la fibra del arroz. Una laminita que tiene muchísimos minerales y nutrientes. Muchísimos. Enormes cantidades de vitaminas y minerales. La repila del arroz. Pero esta repila del arroz es extraordinaria para alimentar al ganado. Ese es el problema. Que como es tan buena y la cabra o las vacas crecen rápidamente con la repila de arroz. Entonces, a la gente le venden el almidón, la parte que no sirve para nada, ¿sí? Porque es solamente una estructura de solo carbohidrato, pero un carbohidrato completamente sin nutrientes, sin vitaminas, sin minerales, nada. Es un carbohidrato casi inerte. En el arroz casi no entra nada. Entonces, estos dos compuestos, que son el germen y la repila, se la quitan. ¿Ya? Acá tengo la lámina más clara. Ahí está. La cascarilla interna. Al fondo está el almidón, que obviamente es energía. ¿Ya? Es energía. Si es energía, tiene carbohidratos. Pero, carbohidratos vacíos. ¿Ya? Porque los carbohidratos fusionados con vitaminas y minerales son los nutrientes y son energéticos, por supuesto. ¿Ya? Es como el alcohol. El alcohol también es carbohidratos vacíos. ¿Ya? Entonces, esa fibra es extraordinariamente rica en nutrientes. Entonces, lo han quitado de la alimentación humana y se lo han dado para los animales. Entonces, la alimentación industrial de cereales sostiene dos industrias. Una, pues la venta de almidón para las personas, para simular que están comiendo y les están inflando la barriga. Obviamente, esas personas se van a desnutrir. Obviamente, ¿saben cómo se descubrió la vitamina B? El descubrimiento de las vitaminas comienza con la vitamina B. Ahorita les voy a explicar cómo se descubre. Ya, pero voy a explicar también, aprovechando que tengo la imagen, también ahí, junto al arroz, hay un germen. Dentro de la estructura del arroz, hay un germen que obviamente es el que se germina. Este germen se llama germen de arroz y es riquísimo en vitaminas, en aceite y en vitamina E, que es el tocoferol. Lo que pasa es que el tocoferol es la vitamina de la fertilidad. Entonces, si la gente come de eso, nos llenamos de gente. Por eso es que nuestros abuelos tenían siete, ocho o diez hijos. Y por eso es que nosotros solo tenemos uno o dos. De pronto algunos tienen algo más, pero en general ya se tiene uno o dos. Entonces, ahorita, justamente el día de ayer, el estado de Corea del Sur ha declarado que está en peligro porque se ha precipitado la tasa demográfica. O sea, la gente se está despoblando Corea del Sur. Se está disminuyendo la cantidad de gente. ¿Por qué? Por esta alimentación. O sea, como tiene escasez de vitamina E, se ha disminuido la fertilidad humana. Claro, con un montón de problemas que eso trae, porque también tiene que ver con la división celular. O sea, la fertilidad celular. ¿Ya? Entonces, claro, después de tanta movida, por ahí ya venden arroz integral. Venden arroz integral. Pero, para el antisocial que se lo come. O sea, lo natural es que todo el mundo debería comer el arroz integral. Pero ahora, el que se lo come es un tipo raro que, uy, ¿de dónde habrá salido que come arroz integral? ¿Sí? Pero ese es el arroz completo. El otro arroz es puro almidón y no sirve sino para hacer pegamento. El almidón del arroz es un extraordinario pegamento que se queda pegado en los intestinos. Y como no tiene fibra y como no tiene nutrientes, y sus nutrientes terminan en la industria cárnica. ¿Ya? En la industria láctea o en la industria cárnica. Entonces, para sostener la industria cárnica, tienen que tener una fuente de nutrientes. Y los animales están comiendo la parte más nutritiva del arroz. Y los seres humanos están comiendo bagazo. Entonces, uno diría, ¿qué desastre? Sí, pero este desastre es el que vende. ¿Por qué? Porque el que come bagazo es un enfermo potencial. Entonces, se les daña la digestión, pierde la salud. Y entonces, cada vez las farmacias son más grandes. Todo ese almidón se sintetiza, se convierte en grasa y se transforma en obesidad. Listo. Pero el proceso del trigo es exactamente lo mismo. Claro, es diferente el grano. Porque a diferencia del trigo, que es del arroz, que tiene una fibra finísima. ¿Ya? El trigo tiene una fibra más grande. Que le llaman salvado. Y además también tiene el germen. La vitamina E que existe en el germen de trigo es la primera. Es decir, el trigo en su germen es la primera fuente de vitamina E a nivel alimenticio. O sea, fertilidad. Y obviamente no les interesa la fertilidad de los seres humanos con todos los beneficios que produce. O sea, porque las personas fértiles son muchísimo más saludables. Porque esa misma cantidad de tocoferol, de vitamina E, que es un antioxidante, que es súper vital. Entonces hace que tenga mayor cantidad de semen en sus gónadas. Produzcan mayor cantidad de semen y el riesgo de embarazar y la capacidad de procrear es muchísimo mayor. Y entonces lo que están tratando de hacer es disminuir la capacidad de procrear. Y con todos los riesgos y toda la forma como afecta la salud de la gente física, psicológica y en todos los niveles. ¿Ya? Entonces ya saben, consuman, si van a consumir arroz, arroz integral. Pero también se puede consumir quinoa. La quinoa, otra maravilla extraordinaria. De aquí, desde los Andes, de Sudamérica, aquí se origina este extraordinario, esta extraordinaria semillita. Este extraordinario que le dicen pseudo-serial, pero como yo soy contrario, le digo súper-serial. Porque pseudo es falso. Y yo no le voy a llamar jamás a la quinoa falso-serial. Yo le llamo súper-serial. Y no voy a caer en el juego anti-marketing de decirle pseudo, ni a la quinoa ni a la maranto. Que ellos le llaman, dicen que el pseudo. Nada de pseudo. Bueno, ahí me disculpan la rebeldía innata. Bien, listo. Entonces, el trigo lo mismo, ¿ya? Y el maíz lo mismo. Fibra, germen. Ese almidón que les venden allá en México también. No. Hay que buscar maíz natural. Muy pronto voy a hacer un video para enseñarles cómo poder hacer las arepas, cómo poder hacer las tortillas con maíz natural. De chócolo o de, ¿cómo le llaman en México? Este, ah, el maíz tierno. El maíz tierno. Por ahí tengo muchos amigos de México aquí. Entonces, el maíz tierno, ese hay que preparar. No compren harina de maíz refinado. No compren esa areparina. No compren esa harina para tacos, así que le venden todo refinado. No. Y menos esa harina que están vendiendo ahorita transgénica. Compren natural, ¿ya? Maíz natural, chócolo, tierno. Entonces, desde ahí vamos a volver a hacer las arepas. Desde trigo natural volvemos a hacer el pan. Les voy a enseñar a hacer pan. Pero pan de verdad. No esa porquería que están ahí vendiendo. Bueno. Listo. Entonces, ya, ya lo sabes. Ya lo sabes. Sabes al del colostro blowing. Es bueno tomarlo. Calostro. Calostro. El calostro es la primera leche que da una cabra, una vaca. Es muy nutritiva. Tiene factores de transferencia también. Tiene un montón de cosas, ¿sí? Pero, bueno, nosotros en realidad biológicamente nos deberíamos alimentar solo de leche materna en los primeros años de vida. Y de ahí no volver a tomar leche como hacen todos los mamíferos. Pero, bueno, sí tiene muchos nutrientes el calostro. ¿Sí? Bien. Entonces vamos aquí a explicar. Ya le explicamos a refinación de harinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que consumir? Cereales no refinados. Y no hay que hacer la refinación. ¿Ya? La... El consumo principal de cereales. Que todo arroz, todo trigo, todo maíz, todo papa, todo... No. Y si comen la papa, coman la papa con cáscara. Con fibra. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Por ahí surge todo el tema del integral, del entendimiento de este aspecto que ahorita lo hemos estado explicando. Bueno, siguiente punto. Siguiente punto. Ya. Refinación de azúcar. Pan casero de harina integral. Exacto, Romina. Les vamos a enseñar, ¿ah? Vamos aquí. Voy a ir con mi harina. Y me voy a poner a amasar y todo. Yo viví muchos años de hacer pan. Todos los días hacía pan. Amasando. Hacía a mano todo. Tan, tan. Después formaba mis pancitos. Los metía al horno. Y salían esos pancitos. Qué rico. Pero la verdad que es, cuando uno se dedica todos los días, el primer día, qué rico, qué bonito. Y después ya, cada vez amase, amase más. A mejor que me iba, más trabajo. Pero bueno, fue una época muy bonita. Me acuerdo, toda la cantidad de amigos que tenía, que les vendía pan. Sí, vendían, venían a mi casa y se llevaban el pan. Cuando me veían en la calle, porque yo vivía en un pueblo de 100.000 habitantes. Entonces me encontraba cada rato con mis clientes por las calles. Yo llevaba pan porque cuando, donde me veían, me preguntaban si tenía pan. Entonces les llevaba, les entregaba el pan y así. Vivía un tiempo haciendo pan. Y en estos días les voy a enseñar cómo hacer pan casero. ¿Ya? Y acá también va a quedar publicado en nuestro programa, ya saben. Cocina Medicina. Ahí voy a tener los videos. Bueno. Entonces, azúcar refinada, ya. Vamos a mirar la refinación del azúcar. Eso es otro veneno. Yo hago pan para la semana de harina integral y semillas. Buenísimo, Romina. Excelente. Mira, ahí está. Romina hace su pan. Qué bueno. Mira, yo esa mañana, por ejemplo, no hice pan. Hice panqueques. Ya. No hago pan porque todavía no tengo habilitado el horno bien. Pero entonces hice mis panqueques. Es facilísimo. Yo hago panqueques de avena, ya. Hice unos panqueques de avena con maíz morado. Entonces, el maíz morado, que es un maíz muy nacional, que es un maíz negro, casi. Entonces, me consigo el maíz morado seco y ahí tengo. Y lo muelo en la licuadora. Después le pongo avena. Y hago mi masa y comienzo a hacer mis panqueques. No es ya, pero me demoro un poquito, no tanto. Inmediatamente ya estoy comiendo mis panqueques recién hechos y se acabó. Ahí está. Para Verónica, para los que quieran. En este programa están abiertos todos. Todos. Los buenos y los malos, los grandes y los pequeños, los gordos y los flacos. Todos pueden venir porque esta clase es neutral. Aquí hablamos de nutrición y todos comemos. Y los que no les gusta lo que yo pienso, pues si aprenden a comer mejor, van a estar mejor. Y los que les gusta lo que yo explico, también van a estar mejor. En realidad, no importa. Lo que yo explico en realidad no es mío. Estamos hablando de nutrición, de salud y de bienestar. A todos, a todos, todos están invitados. Todos están libertarios, antauristas, fujimoristas, izquierdistas, derechistas, centristas, apolíticos, políticos. Todos los que quieran. De todas maneras, si se alimentan mejor, igual van a vivir mejor. Porque las ideas no le van a determinar el nivel de salud. Sin embargo, su alimentación sí. Entonces, vamos a ver el tema de la azúcar, ¿ya? De la caña de azúcar y de esta industria que se ha surgido de la refinación del azúcar. Entonces, vamos acá. Vamos a explicarles también y vamos a apalancarnos con este otro. Dice, diferencia entre las... Espérate. Diferencia entre la azúcar refinada y el jugo de caña. Según ingredientes que suman, Oxfam Intermon, azúcar de caña sin refinar, VS. Con los minerales ocurre algo similar. El azúcar de caña sin refinar contiene calcio, cromo, cobre, hierro, magnesio, manganeso, potasio y zinc. Al refinar el azúcar, se eliminan sus minerales casi en su totalidad. Ya. Entonces, ¿qué pasa con el azúcar refinada? La gente le dice, no, es que es blanquito, es que a la gente le gusta blanquito, todo blanco. O sea, desde los que hicieron este tema del azúcar blanco, no es que la gente prefiere blanco. Y la gente no prefirió nada. Es más, ni siquiera le consultaron. El detalle era cómo hacer un producto que no sirva para nada y que sea altamente adictivo. Y ese es el azúcar blanca. O sea, la gente come por el sabor, pero no se alimenta. No se alimenta. Están todos debiluchos por ahí, enfermos, enfermedades, diabetes, problemas pancreáticos, todo, obesos, todo. Pero no se nutren. O sea, obesidad mezclado con desnutrición. Obesidad y desnutrición. Los dos aspectos ahí unidos. Por ejemplo, en el Perú, tenemos 70% de desnutrición infantil en algunos lugares. Y tenemos una media de 43.1% de anemia. La caña de azúcar, la caña de azúcar tiene cantidad de hierro. Es más, se utiliza para aumentarle la cantidad de hierro al ganado. Hay un subproducto que se saca de la... Para que vean. El proceso de la refinación va de mano con otras industrias y refinan la caña y la melaza. La melaza es uno de los subproductos de la caña. Es como una brea negra, oscura. Vamos aquí, para el que no cree. Minerales que se encuentran en la melaza. Ya, ya vieron. O sea, la estafa de la caña. ¿Por qué? Porque la caña de azúcar, obviamente, nos debe proporcionar una enorme cantidad de vitaminas y minerales. Ya, tiene parte compleja B. Tiene un montón de nutrientes la caña. Pero entonces, sacan el jugo de la caña. Y toda esa caña comienzan a hervirla. Y después, es que a la gente no le gusta blanco. Tan, tan. Porque antes vendían la chancaca, ¿sí? Acá la dicen chancaca, en otros países le llaman panela, en otros países le llaman papelón. Tienen diferentes nombres, pero es un bloque dulce que se sacaba de la caña. Claro, ahí venía con todos los nutrientes. Era un poco marrón, un poquito oscuro. Dependiendo del tipo de caña, ¿ya? Pero entonces, ese bloque de dulce, después lo refinaron. Con cinco químicos muy fuertes, comenzaron hasta blanquearlo. Pero eso, la refinación del blanqueo es para quitarle la melaza, para poder sostener al ganado. Para la industria cárnica también. Para poder hacer esta industria paralela y entonces poder lograr que el ganado, en grandes cantidades, crezca bien. ¿Cómo es posible que, mire, no existen nutrientes en el mundo para poder alimentar a 3.000 millones de habitantes? Si tenemos una crisis alimentaria de 3.000 millones de habitantes, de los casi 8.000 que hay. Sin embargo, en las ganaderías, todos comen bien. Todos los animales. Por ejemplo, en Brasil, hay más ganado que seres humanos. En el país de Brasil, que es el país más grande de Sudamérica. Tiene una enorme cantidad de ganado para poder satisfacer la demanda de carne mundial. Entonces, necesitan enormes cantidades de nutrientes. Porque a los animales no les pueden hacer el mismo juego que les hacen a los seres humanos y darles un montón de comida basura, porque si no, los animales lo que se harían era llenarse de enfermedades. ¿Cómo se llena de enfermedades la humanidad? Esa sería la desgracia de los ganados. Pero al ganado no le pasa eso. Es una rareza que se enferme el ganado. ¿Por qué? Porque lo alimentan muy bien con el producto de lo mejor de los cereales, el pasto, y además también les dan algunos suplementos, pero esto sí de verdad, porque la gente no se suplementa con melaza. Si la gente tomaría como suplemento melaza de caña, le creo. Y si la gente se suplementaría con repila de arroz o germen de trigo, le creo. Pero no les dan repila de arroz, ni germen de trigo, ni melaza de caña. ¿Qué les dan a la gente para suplementar? Pepas de laboratorio de supuestas vitaminas hechas con derivados del petróleo. ¿Sí? Entonces eso no es ninguna suplementación. ¿Ya? Bueno. Entonces, han logrado sacar el azúcar refinada. Y el azúcar refinada lo que está haciendo es engordando de una forma desastrosa a las personas, porque altera toda la síntesis y esta forma desacarosa, entonces un montón de grasa. Porque ustedes saben, ¿sí? Cada gramo de carbohidrato tiene cuatro calorías y cada gramo de grasa tiene nueve. Pero entonces el cuerpo para guardar las calorías la sintetiza como grasa. ¿Ya? La melaza, ¿para qué sirve? Gracias por tanta información. La melaza es riquísima en minerales y sirve para quitar la anemia, porque tiene un montón de hierro, ¿sí? Un montón de hierro. Es extraordinaria la cantidad de hierro que tiene y por eso es que se la dan al ganado. ¿Para qué? Para que no se les enferme, porque para ellos es un problema que se les enferme. ¿Sí? ¿Y saben cómo se curan las enfermedades del ganado? Por ejemplo, le ven y tiene problemas para caminar. Ya saben que faltan magnesio y calcio. Entonces le aumentan las sales minerales. Le aumentan las sales minerales en su alimentación y ahí mismo se curan. ¿Por qué? Porque si ustedes, imagínate que un ganadero lleve a la vaca y le digan, ¿sabes qué? Le tenemos que hacer un cambio de rodilla a su vaca. ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta el cambio de rodillas? Son dos mil dólares. Entonces, ¿cuánto costaría el kilo de carne? Pero entonces, como eso sería imposible, entonces les dicen, ¡ah, ya! Y las enfermedades de los humanos son similares a los de los ganados, porque todos somos vertebrados y mamíferos. Entonces, ¿qué le dicen? ¡Ah, ya! Coma sales minerales y coma tal. Fibra. Bueno, ¿cuál es el último lugar donde llega una persona? A la UCI. UCI. Unidad de cuidados intensivos. Y en la unidad de cuidados intensivos, ¿qué le dan? Suero. O sea, minerales. ¿Sí? Se espera en el último momento y ahí les dan los minerales. Le dicen suero. Y les dan oxígeno. Entonces, por eso nosotros estamos aquí enseñando a consumir los minerales para tener el equilibrio de electrolitos y para que el cuerpo funcione bien, porque nuestro cuerpo funciona con minerales. Y también enseñándoles las técnicas de respiración para que se puedan oxigenar y no necesiten a que les pongan una cánula ni un aparato de respiración, porque nosotros vivimos del oxígeno y vivimos de la electrólisis, del equilibrio de electrolitos, que son los que ayudan a llevar la energía. Se llaman electrolitos. Electro, porque son transportadores de electricidad y son minerales que tienen iones libres, como el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio. ¿Sí? Entonces, de esto depende. Y si no tiene un equilibrio bueno de minerales, entonces vive mal. ¿Y qué es la anemia? Falta de un mineral, de uno de los más importantes, que es el hierro. Y cada enfermedad es falta de algunos nutrientes. Todas las enfermedades se resumen como escasez de algunos nutrientes. Por eso se tratan con nutrición en el reino vegetal, pero en los seres humanos lo hacen con un largo tratamiento de medicamentos que no tienen los nutrientes. Y por eso, un tipo se reveló en los Estados Unidos de América y escribió un libro muy interesante que dice los médicos muertos, los médicos muertos, y estoy como el chavo tratando de acordar la frase, pero entonces se lo voy a explicar. Él explica que una de las profesiones donde más muertes hay es entre los médicos. Obviamente hay mucha exposición a bacterias y a virus y a todo, o en un médico es una persona que está expuesta a muchas cosas de estas, en los hospitales, y a químicos, y a desinfectantes, en fin. Y el promedio de la vida de los médicos se disminuye bastante. ¿Ya? Ah, ya, los médicos muertos no mienten, se llama su libro. Ya me acordé, los médicos muertos no mienten. Y entonces, ¿en qué basa su estudio? Y explica esta diferencia entre la medicina humana y la medicina veterinaria. Es extraordinario este estudio de este médico sobre el paralelo que hace entre la diferencia del desarrollo de la medicina veterinaria y de la medicina humana. Y él explica que sería mejor hacerse tratar por un médico veterinario. Porque el médico veterinario lo primero que hace es desparasitar al animal. Pero al ser humano no lo desparasitan. Y gran parte de las enfermedades son por parásitos. Entonces, tú llevas a tu perro, lo primero que te dice el médico veterinario hay que desparasitarlo. Llevas a tu vaca, hay que desparasitarla. Llevas a todos lo quieren desparasitar. Porque la invasión de parásitos, es decir, de gusanos, es una de las principales causas de problemas de salud. Pero al ser humano no lo desparasitan. Ah, usted, espérate, vamos a hacer el paseo millonario, hágase todos los exámenes. ¿Sí? Y comienza. Tenga para atrás, tenga para el otro, paga para acá, paga para acá, paga, 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 y después, listo, vamos a observar. Tan, 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 venga la próxima semana y comienza todo el cuento de una larga travesía que dura años. ¿Sí? Y que el objetivo es que siempre venga y que nunca deje de ir. Tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir. Constantemente. ¿Por qué? Porque hay un deterioro constante de la salud. En todo, en cambio, en el ganado es distinto. Ya saben, hay que desparasitarlo cada cierto tiempo y hay que darle las sales minerales y las vitaminas, los nutrientes. Entonces, todo en la medicina de animales se cura con nutrición y en la medicina de humanos no hacen nada de nutrición. Bueno, es una exageración. Hacen algo, pero muy poco. ¿Sí? Y hay que enfatizar ahí y en eso es que se centra lo que estoy haciendo yo. Hablar especialmente de nutrición y tratar de que, pues, es como quien dice que quede claro. ¿Ya? Entonces, ya, ya hemos explicado el tema del azúcar. ¿Ya? El azúcar blanca es lo peor. Hay que erradicarla de la alimentación porque es sumamente destructiva de la salud. Está entre los peores elementos. Mira, le voy a mostrar. Le voy a mostrarle algo. Le voy a mostrar algo. Ya, le voy a mostrar aquí. Azúcar, el veneno del siglo XX. Aquí está la definición de... Azúcar, el veneno del siglo XX, el libro. Sí. Bueno, acá le llaman la droga del siglo XXI, pero muy interesante. El libro, Azúcar, dulce, veneno, de José Luis Chidón Madrigal. Hay más libros. El azúcar es el veneno del siglo XXI. Azúcar, dulce, veneno, el consumo de azúcar, veneno, fuente de energía, carro de combate. azúcar, veneno, PDF, azúcar y dieta y nutrición. Bueno, el azúcar es una droga. Tan, tan, tan. Bueno, yo he visto unos estudios muy interesantes donde explican que el azúcar, con ratones de laboratorio, explica que el azúcar blanca funciona peor que el LSD. O sea, el ácido de esta droga que se inyectan algunos a la vena. Entonces, ratones adictos al LSD mostraron que después se volvían más adictos al azúcar y dejaban el LSD por consumir azúcar. Porque es más adictiva, es más rápida su opción. ¿Sí? Entonces, actualmente, ¿a qué le echan azúcar? A todo. A todos los productos industriales. Salsa de tomate, ahí tiene azúcar. Cualquier enlatado, azúcar, frejoles, azúcar, todo le ponen un poco de azúcar. ¿Por qué? Igual le ponen también glutamato monosódico. El azúcar para que la persona se vuelva adicto y el glutamato monosódico para que nunca se llene. Bloquea la sensación de saciedad. Entonces, la persona come, 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 y ya le dijeron que tenía que comer 5 veces al día. Listo. Gracias. ¿Usted se dedica a la cría de ganado? No, no me dedico a la cría de ganado. Pero sí he tenido algunas cabritas ahí en un lugar que yo viví en el campo, tenía mis cabritas ahí. ¿Sí? En esa época, ahí tomaba lechecita de cabra. Las ordeñaba a mi cabra. ¿Sí? Y bueno, sí he tomado lechecita de cabra ahí. Uno le lava las, las ubre, la ubre se la llevaba como agoguita tibia, después con trapitos de seca, con las manos bien limpias, y se ordeña a las cabras. Tenía algunas. Pero en realidad, esto que les explico es porque me interesa el tema, y porque yo digo, hay que, hay que conocer el tema, pues puede explicarlo, pues. Entonces, he ido averiguando, y entonces por eso, gracias, gracias que nos enviaron ahí un detallito, muy amable, gracias. Y hay que compartirlo, pues. Entonces, ya lo saben. ¿Sí? Entonces, azúcar cero. ¿Qué opciones hay? Ahí está la stevia, la hoja de la stevia, por ejemplo, es una buena opción. ¿Sí? Ya, por último, ya, también están sacando ya la panela orgánica, es decir, panelas sin químicos, no la refinan. Hay un sector de la industria azucarera, que no está refinando, porque hay un creciente mercado, de gente que está usando chancaca, o panela orgánica. Listo. Entonces, ahí va con sus minerales, ahí va con sus nutrientes. Tiene una pequeña refinación, que es la de la cocción, pero ya no tiene este proceso químico, donde le quitan todo, y solo dejan la sacarosa, que es brutal. ¿Ya? Entonces, ahí tienen los nutrientes. Consuman, aunque sea esa, tienen la opción del agave también. ¿Sí? Por eso les decía, estamos hablando de la antidieta, estamos hablando de nutrición, y no solamente estamos hablando de una dieta. le voy a dar la dieta para que se adelgace. ¿No? Pues, ¿para qué? Mejor les explicamos el tema de la nutrición, y ya usted va viendo, va decidiendo, y bueno, ya hemos hablado de dos. Hemos hablado de la refinación de harinas, y hemos hablado de la refinación de azúcar, y de la comida chatarra. Ya. Voy a avanzar hoy, con la, con el, ya debería, ya, yo ya estoy con hambre, pero, le voy a explicar un poco, de dos puntos más, para terminar el tema de alimentos refinados. ¿Ya? Refinación de aceites, la refinación del aceite. Ya. Acá nos vamos a ir al mundo de las oleaginosas. Extraordinario, el mundo de las oleaginosas, de los fosfolípidos, de los aceites aromáticos. ¿Ya? De los, hay varios tipos de aceites, están los poliinsaturados, los aceites saturados, los aceites hidrogenados. ¿Ya? Hay todo, todo es una, toda una lista de cosas. Hola maestro, ¿qué puedo tomar? Tengo anemia, hígado graso, y colesterol. Ya, bien, bien, buen dato, buen dato. Porque se me está olvidando también ahí, mira, ¿qué pasa cuando se comienza a almacenar la grasa? ¿Ya? Mucha harina, mucha carne, muchos químicos, mucha chatarra, mucho, todo esto, se almacenan la grasa, y comienza a subir el sobrepeso. ¿Ya? Tan, tan, 5 kilos más sobrepeso, 10 kilos más obesidad, 15 obesidad mórbida, ¿sí? Un peso enorme. Pero, ¿qué pasa? Normalmente, la grasa se almacena debajo de la piel, pero entonces, cuando ya no hay más espacio, comienza el peligro, por eso se llama obesidad, ¿por qué? Grasa visceral, hígado graso, por ejemplo, grasa visceral, es decir, como la grasa ya no tiene cómo almacenarse debajo de la piel, comienza a invadir las vísceras, el hígado, cuando las arterias comienzan a llenarse de grasa, ¿ya? Este es el peligro, la grasa visceral, porque comienza a bloquear el funcionamiento de los órganos, y también a bloquear el flujo de la sangre, y es un peligro. Atenta directamente contra el corazón, y puede ser una causa de muerte, incluso de muerte súbita, por el desprendimiento de un coágulo de ateroma, y que explote en el pulmón, produciendo una embolia pulmonar, o que explote en el cerebro, produciendo un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, que le llaman, o un infarto cardíaco, si es que bloquea alguna arteria del corazón. Es peligrosísimo. Ya, ¿cómo hacer para disminuirlo? Ya, de una, mire, hemos hablado un montón de cosas, pero la solución es cortita, así como decía mi amigo, dime lo que hay que hacer nomás, dime lo que hay que hacer. Listo. Le voy a decir qué hay que hacer. Ahora sí. Hay que hacer, disminuir, quitar la comida chatarra, que ya les he explicado, y para los triglicéridos, ojo, y para la gordura. El colesterol se lo voy a explicar enseguida, ya mismo. Ya. Para los triglicéridos, disminuir la cantidad de harina y dulce. Ahí. Transformar, cambiar el consumo de harinas, arroz, pan, montones de papas, arroz, pan, montones de papas, este, yuca, todo eso, disminuirlo, y comenzar a meterle verduras, y frutas, verduras especialmente, y comienza a precipitarse la cantidad de triglicéridos que se sintetizan, porque las frutas traen su fibra, y la fibra regula la absorción de azúcar, y también, harina integral, pero no en exceso, va a controlar los triglicéridos, pero, y para el colesterol, hay que dejar de comer carne, ya. todo el colesterol, es una grasa exclusiva animal, es decir, en ningún alimento vegetal que usted coma, va a encontrar colesterol, porque el colesterol, así como nuestro cuerpo lo produce, lo producen los cuerpos de todos los animales, hay colesterol en el huevo, porque es una célula animal, hay colesterol en los quesos, hay bastante colesterol en los quesos, la grasa de los quesos tiene colesterol, hay colesterol en todas las carnes que se coma, cualquiera de ellas tiene colesterol, lo que hay que disminuir es el consumo de productos animales, ¿por qué? porque todos tienen colesterol, y acá va el detalle, si deja de consumir carnes, huevos y quesos durante un mes, en un mes disminuye por lo menos 100 puntos de colesterol, en un mes, aquí se lo garantizo, si deja de consumir huevos, carnes y quesos durante un mes, se disminuye, después de los 200 de colesterol, se habla de algo peligroso, un colesterol peligroso, porque ya tiene mucha coagulación, el peso arterial es demasiado, la constitución sanguínea, es una sangre demasiado pesada, por tanto colesterol, tanta grasa, entonces, la forma de cambiar a los buenos amigos, es aprender y cambiar, pero cuando ya están con el problema, les va a tocar que se deseche una mano, las personas que quieren que les ayude, que tengo ya bastantes personas que las estoy ayudando, a disminuir los porcentajes de triglicéridos y colesterol, y a mejorar en estos sentidos, con mucho gusto, se pueden comunicar conmigo, y les puedo hacer la revisión de su caso, y hacerles una atención personalizada, ¿por qué? porque en primer lugar, necesitan algo más rápido, porque ya no están en ese punto, en que estaban eligiendo, cómo hacer, y tal, no aprendieron a las buenas, entonces, como ya está un poquito complicado, sí es bueno, hacerles una, como quien dice, una ayudadita, y ahí se requiere la dieta, porque es temporal, para poder desintoxicarlo, porque todo eso es toxinas, entonces, hay que hacer una dieta de desintoxicación, ayudándose, por la maquinaria de desintoxicación, que también llevamos dentro, por ejemplo, los riñones, es una máquina, de desintoxicación, el riñón, su riñón, sus riñones, son máquinas de desintoxicación, si las ponemos a funcionar, le limpian su sangre rapidito, ¿por qué? porque el riñón, cumple ese papel, que es limpiar la sangre, ya, para eso existen los riñones, para limpiar la sangre, una característica, de las plantas, que se llama, propiedades diuréticas, y los alimentos, que tengan propiedades diuréticas, ayudan a limpiar los riñones, también hay otro órgano, que es el hígado, y el hígado, es una glándula extraordinaria, para desintoxicar la sangre, entonces, se puede, hacer una limpieza hepática, claro, desintoxicación del hígado, a través, de ciertos alimentos, claro, por eso es que, Hipócrates dijo, que tu alimento, sea tu medicina, al principio, cuando usted está bien, es más fácil, cuando la persona, está comenzando a estar mal, es más fácil, pero a medida, que se va complicando, cada vez se vuelve, un poquito más difícil, va a tener más paciencia, y va a tener que, esforzarse, para poder limpiar, su hígado, pero el hígado, es una maquinaria, extraordinaria, para recuperar la salud, las personas, que tienen el hígado, bueno, casi no son que se enferman, las personas, que tienen los riñones buenos, casi nunca se enferman, entonces, son máquinas, de desintoxicación, su intestino grueso, es otro aparato, que sirve, para desintoxicarse, a ver, dice aquí, por favor, ¿cómo se consigue, el diente de león? muy bueno, mira, acá, en el Perú, te vas a una, yo no sé, en qué parte estás, en qué parte estás, le hago la pregunta aquí, a Marco, que hizo la, a Maricruz, que hizo la pregunta, entonces, ¿en qué parte estás, Maricruz? Dice, ¿cómo se consume? ahorita ya le explico, cómo se consume, aquí tenemos en el, ha subido, una persona, que se llama Antonio, hola Antonio, estás con tu audio, prendido Antonio, entonces, produce un ruidito, si quieres decir algo, con mucho gusto, lo puedes hacer, ya, vamos a esperar, ahí un ratito, ya si no, estás en Lima, fabuloso, entonces en Lima, te vas a una plaza de mercado, y en las plazas de mercado, hay este, lugares donde venden hierbas medicinales, entonces tú buscas, ¿quién vende las hierbas? preguntas ahí, los del mercado saben, entonces te mandan, mira, el de la esquina de allá, por ejemplo, yo tengo mi casero, acá en Surquillo, cerca, Miraflores, ahí tengo mi casero, entonces voy, y ya le digo, ¿y tienes diente de león? Sí, claro, dame un sol, un montón de diente de león, entonces, ¿cómo haces? Claro, puedes cultivarlo en tu jardín, si tienes jardín, cultiva diente de león, es extraordinario, entonces, picas un poquito, le picas, y le pones a tu ensalada, unas hojitas de diente de león, lo máximo, desintoxicación, del hígado, al por mayor, limpia la sangre, entonces, la salud de tu sangre, depende, de cómo esté trabajando tu hígado, y cómo trabajan tus riñones, los poros también sirven para desintoxicar, claro, el sudor, es toxinas, ahí se está limpiando, hay muchas cosas que se pueden hacer, utilizando la misma maquinaria de autocuración, que sería extraordinario, ahí vamos a ir compartiendo poco a poco, bueno, si tienen algunas preguntas, sobre lo que hemos avanzado, hemos hablado un montón de cosas, si tienen preguntas, a buena hora, las preguntas que tengan, vamos a tratar de aclararlas, para ya redondear nuestro tema, por ahora, nos falta hablar de los aceites refinados, nos falta hablar de la sal refinada, también son otros venenos, y todavía no hemos hablado, de los alimentos naturales, no hemos hablado de los alimentos orgánicos, y no hemos hablado de los alimentos silvestres, o sea que hay un montón de temas, que es importante ir entendiendo, para poder comprender, cómo comer, pero ya les digo, este curso demora toda la vida, yo ya llevo estudiando 35 años, este tema, y la verdad que falta bastante, falta bastante, el reto es, cuál es mi reto, les voy a explicar mi reto, mi reto, con el proyecto de cocina medicinal, es preparar comida, con dos principios, se llama deliciosamente saludable, el mercado de consumo, trabaja el tema delicioso, pero no entiende ni remotamente, la otra parte de lo que es saludable, se llama por todo el tema delicioso, y la comida de para enfermos, hace comida supuestamente saludable, pero en agua, o sea que queda todo insípido, buena noche, bueno, buena noche, por favor, que sal está mejor, la sal, use sal marina, sal marina, sí, muy buena la sal marina, ya sal de mar, es la mejor, ya así como quien dice, decir directo, hay que usar sal marina, y para que, como todavía no lo hemos explicado, el tema de los aceites, que es bastante largo para entender, pero, no use aceite de la tienda, los aceites químicos, no sirven, use aceite, sin refinar, use aceite prensado en frío, ya, cualquier que diga oliva, no significa, si va a comprar aceite de oliva, que sea en botella oscura, porque el omega 9, que tiene el aceite de oliva, es sensible a la luz, entonces, si usted compra aceite de oliva, en botella transparente, está perdiendo su plata, el omega 9, es sensible a la luz, es muy bueno para el corazón, es verdad, sí, 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 pero el omega 9, el cuerpo lo produce, cuando usted tiene buena cantidad de omega 3, el omega 9, no es este, no es un aceite, como quien dice, indispensable, el omega 3, sí es indispensable, ya, donde se consumen, consiguen los aceites, en las oleaginosas, maní, nueces, en las semillas, el consumo de semillas, es la salud del corazón, es la fertilidad también, porque todas las semillas, tienen un montón de, de tocoferol, de vitamina E, ya, las personas que quieren ser vitales, y no quieren tener problemas sexuales, deben consumir, ajonjolí, semillas de girasol, almendras, y, esas semillas oleaginosas, ya, con eso le vamos a dar, también por ahora, a esta reunión que tenemos, y ya se van pues, con el resultado, pero, ahí vamos a ir por el camino, explicando, todos estos, de los aceites, ultraprocesados, y todo esto, vamos a entenderlo, porque, si uno lo dice así nomás, y no se ha entendido, esto, entonces, obviamente, las personas, no van a cambiar tan fácil, entonces, por eso me gusta, recontra, recontra, explicarlo, ya se parece exagerado, pero entonces, entendiendo todo esto, podemos llegar a lo simple, entendiendo todo el marrasmo, podemos entre, llegar a lo simple, y a entender por qué, era tan simple, porque solo se trataba de vivir, y nos hemos enredado la vida, en un laberinto, casi interminable, si, que para explicarlo, hay que descender, como decía, como hizo Eli, este, Eneas, hay que descender a los infiernos, a mirar toda esta porquería, que han hecho, un escritor escribió, ahí, dijo, la cocina del diablo, se lo recomiendo ese libro, la cocina del diablo, es una, explicación, es una obra de teatro, excelente, que explica todo este laberinto, espantoso, que han hecho con la alimentación, y era tan simple, porque era el huerto del Edén, es decir, las frutas, que ya estaban listas, y que no necesitaban nada, las verduras, que eran hojas, y que no necesitaban nada, y que no era necesario, haberse complicado, tanto la vida, para terminar, con este montón de enfermedades, y que, si hubiéramos comido, como comen los animales, como comen las aves, como comen las demás especies, el fruto natural, ya listo, entonces, viviríamos mejor, bueno, por ahí me voy despidiendo, ya, por ahora, dice, buena noche, ya, gracias a ustedes, por participar, gracias, y voy a estar, más aquí, de pronto ha sido muy larga, la clase de hoy, pero estaba como con ganas de explicar, pero vamos a seguir avanzando con esto, porque la verdad, que esto tiene muchos, muchos recovecos, y muchas esquinas, y aparte, imagínate, hay que explicar, para qué sirve cada alimento, porque cada fruta, es una maravilla, cada verdura, es una maravilla, cada hoja, cada técnica de preparación, es una maravilla, y todo eso, es parte, de este curso, que tiene principios, y para algunos, ha comenzado hoy, pero que no tiene final, y, aunque nos vamos a dedicar, toda la vida, a desarrollar este tema, seguramente, en todo el tiempo, que tengamos, vamos a desarrollar, una pequeña fracción, y en que hay otros, que lo están desarrollando, obviamente, esto se va a seguir desarrollando, el objetivo, es que nuestra alimentación, que sea más rica, más deliciosa, y más práctica, que la comida chatarra, que está destruyendo, el mundo, y sus habitantes, ya, ese es el objetivo, con mucho gusto, bendiciones para ustedes, y estamos ahí, hasta cualquier momento, en cualquier momento, seguimos acá, y pronto, sigan nuestra cuenta, ahí les voy a publicar, nuestra cuenta de cocina medicinal, y, pero,